¡Gracias! 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 Ahora sí, un hueso boleto, un hueso boleto. Dale, 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 dale! ¡Más de Karen! ¡Más de Karen! ¡Más de Karen! ¡Más de Karen! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que vaya! ¡No no no! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos, no, Pimio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, sale, vale! ¡Tranquina, levante! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Y no me ha perdido atrás ahora, vamos? ¡Claudia! ¡Claudia! Basta, Sala Ú Colombia. ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Por dónde sale Fana, dónde es Cazona, Sola? ¡Claudia, Dascl Oracle! ¡Vamos! ¡Ven, Andrea! Andrea, sí es una calma más cuando hace que tengas que poner esta cola con cara. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Qué buena! ¡Vale, vale! ¡Clau! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡La camiseta está en el hotel! ¡Vamos allá! ¡Más adelante! ¡Vale! 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 Progresiva, 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 progresiva. Progresiva, progresiva, progresiva. 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 Progresiva. Progresiva, progresiva. 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 ¡Ubíquese! ¡Haga lo último! ¡Rondón! ¡Chila la cadena! ¡Rondón! ¡Listo! ¡Tranquila! ¡Venga, Claudia! ¡Salud! ¡Chale! ¡Venga para acá! ¡Chale! ¡Chile! 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 ¡Rondón! ¡Hay que pararlas! ¡Ya no se va a juntar solas! ¡Párenlo por el ciclo! ¡Eh! ¡No nos dejamos llevar por los gritos! ¡No es nosotros! ¡Súbala! ¡Súbala! ¡Venga, venga a chajar ese un! ¡No te pierdas ahí! ¡Listo! ¡Listo, Chapa! Pero en los segundos Póbrele Pégale mamá ¡Végale tú! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! Si intentamos hacer la salida de tres, la salida de tres, nosotros tenemos que atacar los extremos. Karen está solita acá. Primero, los balones que están mandando Claudia son así, o así, o corto. Pársela acá al centro, para que ella la pare. Pero ni siquiera cuando el balón va a viajar, ustedes atacan los balones. Ahora, hemos tenido opciones. Esa opción de gol que te llega es parar el balón. Controlarlo y meterlo. No quieren meter de primera intención, eso no cabe a final. Eso no cabe a final. Ahora, inteligente porque si tienen el balón ellas acá, ¿tú para qué te sales? Yo no entiendo para qué te sales. Si tú sabes tapar, en el momento que la tengamos nosotros te sales. O que el balón está lejos y no está en posición de ellas. Les dije, la buena pasión en el mismo tiempo, es ella. Y miren el gol que nos hace a nosotros. Nos están pintando todo. Las reflexiones absolutamente todo. Hay que coger un balón para el balón. No solo nos quedemos de tres, pues salgamos de cuatro. Ya no se pudo de tres, salga de cuatro. Y en la próxima la vuelve a volcar de tres. Vamos, vamos, ya se están, vamos. Muchas gracias. ¿Qué? Vamos, vamos, vamos. Gracias. 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 que empieza por allá a gritar y no me quedo a bordo, gracias. Claudia, prendo ahí, prendo ahí. Créguenle, créguenle, créguenle. ¡Vamos! Créguenle, créguenle. Créguenle, 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 créguenle. Créguenle, créguenle, créguenle. 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 2, 1, 2, 3, 4, 1. ¡Ala, de atrás! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, rápido! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos frente a la base! ¡Alega, Aise! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Gracias! 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 Yo siempre veo el ponte fue feliz, yo el otro año, tú tranquila. Laura, Laura. A recuperar, María, ya pasó. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos. ¡Vale, vale, claro! ¡Ahora! ¡Ahí es! ¡Súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! ¡Vale, vale! ¡Fúbalo! ¡Súbala, fúbalo! Claudia, 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 si le damos que el partido lo hace, continúa la mano. ¡Vamos! Bien, Claudia, bien, Claudia. Y pasa mucho vuelta. ¡Sol, sol, sol! ¡Vaya, vaya, que no vaya! ¡Sale! ¡Va a girar! 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 Otra vez, mamá, ¿qué está haciendo? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Kuzi, vamos! ¡Vamos, muchachas! ¡Vamos, Kuzi! ¡No la dejen fuerte, fuerte! ¡Vamos, Kuzi! ¡Vamos, Kuzi! ¡Vamos, Kuzi! ¡Ahora! ¡No va a dar quien ahora! ¡Ahora! 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 ¡Ney! ¡Ney! ¡No es de juzgarla, es de juzgarla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, Ney! ¡Ale, Ney! ¡Ale, Ney! ¡Ale, Ney! ¡Ale, curdad! ¡Vamos! ¡Ale, Ney! ¡Ale, Ney! ¡Ale, Ney! ¡Ale, ney! ¡Ale, Ney! ¡ nieta! . . . . . ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ya será para acabar ¿vierto? Ya le encargo en a dos caramines ¡Presiones! ¡Presiones! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver! ¡Wow! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Todas las armas, por favor. Todas las armas, por favor. Todas las armas, por favor. Todas las armas, por favor.